Bienvenidos a Cultura y Espectáculos de este 4 de enero del 2017 en el que le damos a conocer los beneficios de la natación para los bebés y las cualidades que éste tiene. Seguro has escuchado a otras mamás compartiendo las maravillas de esta actividad. Descubre las cualidades que tiene para tu pequeño. Si ya has escuchado acerca de esta plática entre otras mamás pero te detienes creyendo que es una práctica muy cara que podrá aprenderla después o simplemente te paraliza el miedo de no saber cómo cargarlo o que no sea capaz de hacer inmersiones en el agua sin ahogarse, error. Estas dudas son resultado de nuestra lógica como adultos. A tu hijo le gusta el agua de manera natural porque se desarrolló en un medio líquido y desde que nace comienza su actividad acuática con los primeros baños en casa. El medio acuático tiene sus propiedades físicas completamente diferentes a las terrestres. Por eso, si desde muy pequeño tiene la oportunidad de experimentarlo, obtendrá un complemento único para su crecimiento y desarrollo. Lo primero que debes tener claro es la forma en que quieres que tu hijo tenga contacto con el agua. Puede integrarse a clases de natación para bebés a partir de sus dos o tres meses de edad, pero lo más importante es saber si es la etapa adecuada para que tú y tu pareja se sientan seguros. Recuerda que las teorías de desarrollo infantil aseguran que durante sus tres primeros años de vida la seguridad básica se la das tú, su papá o algún familiar ligado amorosamente a él. Los beneficios físicos que la natación tiene para tu bebé son incrementa su capacidad cardiovascular, fortalece su sistema respiratorio, mejora su sueño, aumenta su apetito, refuerza el avance de sus habilidades motrices, mejora su equilibrio, amplía su experiencia sensorial y favorece la coordinación simultánea de ambas partes del cuerpo. Las emocionales y sociales. Favorece el apego y el vínculo contigo, refuerza su seguridad, confianza y autoestima. Se convierte en un niño autónomo y socializa mejor. Entre las cualidades intelectuales están su capacidad cerebral, su nivel de imaginación y comprensión se vuelve más grande. Para TVO, Carla Canter. Y a continuación te vamos a conocer las tendencias de los maquillajes que habrá para primavera-verando del 2017. Junto con el cambio de año viene el cambio de look y acá te decimos lo que se va a lucir en la primera temporada de 2017. Las pieles frescas, luminosas y humectadas permitirán jugar y crear looks ideales para el aire libre. Las bases livianas, las cremas hidratantes con color, los iluminadores y productos que aporten brillo a la piel serán el punto de partida junto a los tonos bronce. En cuanto a los ojos, la explosión de color será impactante. La gama de azul en sombra será protagonista absoluta de la primavera y verano. Vuelven a ser tendencia los brillos labiales y seguirán vigentes las texturas mate y colores corales. Para TVO, Jorge Lara. Y este sábado en Casa Forito a partir de las 21 horas se llevará a cabo un concierto para celebrar el primer aniversario de este lugar. El sitio marcado con el número 239 de la 14 Oriente Norte, conocido como Casa Forito, es un lugar dedicado al fomento del arte en el que se presentan artistas de la escena local e internacional, encontrando cobijo para dar a conocer su trabajo. Ante ello, este lugar celebrará su primer aniversario este sábado con la presentación de dos artistas que cuentan con una llamativa trayectoria en el mundo de la música. Ellos son Lain Camuchan y Gustavo Nambayapa a las 21 horas de este próximo sábado. Ambos artistas se presentarán en un repertorio a dúo, así como también en modos de solistas, indicó Zambra, quien es el que dirige este espacio. Y una de las buenas noticias que se han suscitado este día es que el actor Ignacio López Tarso ya se recupera bien de una cirugía después de haber estado algo mal del estómago en diciembre pasado. El primer actor Ignacio López Tarso se recupera en casa de la operación de estómago a la que fue sometido a hacer unos días para lograr el correcto funcionamiento de su organismo. Él está muy bien en casa. Lo operaron el 12 de diciembre y ya fue dado de alta, informó a su asistente, Lourdes Mogollón. Indicó que el 13 de enero el instituto se reincorpora a sus actividades laborales para ofrecer funciones de la obra Un Picasso al lado de Gabriel Spanik en el Teatro San Jerónimo Independencia. Debido a que salió muy bien la intervención quirúrgica, los doctores le recomendaron que hiciera su vida normal, solo que no debe comer irritantes ni grasas. Es de las pocas personas que se recuperan rápido y eso tiene 91 años de edad, destacó su asistente. Sin duda alguna es un fortachón este actor. Me despido, no sin antes hacerte la recomendación como todos los días de que leas nuestra versión impresa del periódico Cuarto Poder, donde encontrarás más información. Hasta la próxima. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.